Señor, nos acercamos una vez más al trono de tu gracia, Señor, en esta tarde, para mostrarte nuestra dependencia de ti, para decirte, Señor, que ante la majestad de tu palabra somos incompetentes por nosotros mismos, para decirte, Señor, que nos ilumines con tu santo espíritu para que podamos entenderla, para que podamos desentrañar las verdades que tú tienes preparadas desde la eternidad aquí para nosotros. Señor, danos, Señor, eso que nos falta. Danos, Señor, también que nuestras voluntades sean movidas a seguirla y a obedecerla. Señor, que la pongamos en práctica, que con ello, Señor, no solamente seamos transformados más y más en la imagen de Jesucristo, sino que seamos capaces de compartir a Cristo con aquellos que nos rodean. Bendice esta congregación que está aquí en esta tarde. A cada uno, Señor, según sus necesidades. Háblale al corazón. Confiamos en que así lo harás, pues lo has prometido en tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este texto que acabamos de leer creo que es muy apropiado para un día como hoy, ya que hoy es el último y gran día de una fiesta aquí en Málaga. Sabéis que voy a decir que estamos de feria, pero yo no estoy. Algunos están de fiesta. Y también por el calor que hace, ¿verdad? Que bueno sería tener en cada uno de nosotros una fuente de agua viva, de agua fresca, para poder refrescar nuestras gargantas y satisfacer nuestra sed y soportar el calor que el Señor en su providencia ha querido darnos en esta tarde. Pienso que a la mayoría de las personas les gustaría que su corazón fuese, como se explica aquí, como una fuente de agua de alta montaña que fluye en lo que empieza a ser unas gotas y se hace un hilo de agua y acaba siendo un gran río, un río de agua viva. Todos creo que anhelamos la llenura del Señor, todos anhelamos que el Señor se manifieste en nuestras vidas de manera plena, que nos llene de salud y que nos haga ser de bendición para otros. Y sabemos que el Señor nos presenta esto como una imagen casi poética, pero aquí hay algo más que poesía, aquí hay unas realidades que el Señor tiene para nosotros y que estoy seguro que todos disfrutaremos en esta tarde. El Señor quiere mostrarnos no solamente una experiencia posible espiritual, sino una experiencia necesaria, una experiencia por la cual todos los hombres y mujeres hemos de pasar, debemos pasar, y todos los cristianos hemos pasado y estamos pasando. Jesús nos está ofreciendo una experiencia muy deseable, pero fijaos que es una experiencia que no solamente da un resultado para nosotros en una satisfacción del alma, sino que el Señor quiere que vayamos más allá de la satisfacción personal y que seamos de bendición para muchos otros. El contexto de este pasaje es de una fiesta. La fiesta a la que se refiere el versículo 37 es la fiesta judía de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas o de las enramadas o de las casetas, según leamos esto en las distintas traducciones de la Biblia. Dice en el versículo 2 de este capítulo que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. El Señor había venido a esta fiesta, pero no había venido desde el principio. Dice el versículo 14 de este capítulo que Él había venido hacia la mitad de la fiesta. Subió, dice, el Señor al templo y allí enseñaba. Así que durante estos varios días de fiesta, al principio, se está celebrando como cada año, comienza a cambiar. Llegar cuando hacia la mitad de la fiesta aparece el Señor. Y ahora, el último día en que todo el mundo está a la expectativa de algunas palabras de los rabíes de Israel, el Señor pronuncia estas palabras tan hermosas. Había llegado el último y gran día de esta fiesta. El origen de la fiesta lo encontramos en Levítico capítulo 23. Y allí en el versículo 42 de ese capítulo, el Señor decreta como había de celebrarse esta fiesta. Dice, leo desde la Nueva Versión Internacional, durante estos siete días vivirán bajo enramadas. Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Fijaos que el Señor, porque sabe que somos muy desmemoriados y sabe que fácilmente nos olvidamos de todas las buenas cosas que Él tiene para con nosotros. Nos olvidamos de la historia. Nos olvidamos de la historia de la redención. Nos olvidamos de la historia de Dios con nosotros, de nuestra propia redención. El Señor tenía varias celebraciones a lo largo del año. El pueblo de Dios en la antigüedad no tenía cultos cada domingo como nosotros, pero había tres, especialmente tres momentos en el año, en que el pueblo venía de los distintos lugares donde vivía a Jerusalén a celebrar fiestas al Señor. Y eran tiempos de recordar, tiempos de recordar la obra del Señor en sus vidas. En este caso, ellos tenían que recordar, viviendo en cabañas, viviendo en unos sombrajos, como diríamos aquí en esta tierra, que hubo un tiempo en que el pueblo del Señor tuvo que vivir así durante 40 años. No 40 años de escasez y de miseria teniendo que vivir en chabolas, sino 40 años que significaron la liberación del pueblo de Dios. Por supuesto que el caminar en el desierto no era el ideal de ningún israelita, ni el tuyo ni el mío, pero era mejor que estar en un campo de concentración allí en Egipto. Vemos que el Señor quiere que ellos no olviden sus orígenes y que no quiere que olviden la redención tan maravillosa que Él hizo. Así que estableció, de las distintas razones por las cuales celebrar cultos de alabanza al Señor, Él estableció esta. Y esto es lo que se está celebrando en esos momentos. Ellos tenían que recordar que podían confiar en un Dios que les había sacado de la mano terrible de Egipto, de Faraón, abriendo el mar para ellos, guiándoles a través del desierto. Y en esas circunstancias, y todos creo que los que estamos aquí en esta tarde conocemos algo de la historia de lo que ocurrió en aquellos 40 años, en aquel tiempo tuvieron muchas necesidades. Pero estando en un desierto, una de las necesidades fundamentales era la de beber. Así que es muy apropiado que en la celebración de la fiesta de las cabañas de los tabernáculos, que recordaba su tiempo en el desierto, el Señor dijese estas palabras respecto a la sed del alma y a la satisfacción de esa sed, y a la provisión a través de Él mismo de agua de vida para ellos y también para quienes les rodean. En Éxodo 17, Moisés nos dice cómo el pueblo, después de salir de Egipto, se dirigió al sur, desde el desierto de Zin, dice que acamparon en Refidín, y anota allí en el versículo 3 que no había agua, y por lo tanto, el pueblo reacciona. Tenían muy cercanos en la memoria las grandes cosas que el Señor había hecho. No lo habían oído de sus padres o de sus abuelos. Esa misma generación había visto cómo el mar se abría ante ellos, cómo se cerraba sobre el ejército de Faraón. Pero cuando tienen sed, no claman al Dios que les hizo estas cosas, sino que dice que se rebelan contra Él y murmuran. Dice el versículo 3 de Éxodo 17, Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y el Señor responde a través de Moisés y hace que brote agua de la roca. Recuerda que este es el contexto histórico que ahora se está celebrando allí en Jerusalén. Así que ahora está el Señor en esa fiesta de las enramadas, de los tabernáculos. Él se pone en pie y exclama a gran voz, Si alguno tiene sed, como tuvieron vuestros padres en el desierto, que no clame a Moisés, que no busque en la roca, sino que venga a mí y beba. No podemos saber si la gente que estaba allí en la fiesta entendió esto en plenitud, el significado de todo eso. Pero nosotros que tenemos la ventaja de que tenemos la revelación completa de las Escrituras, sabemos que el Señor estaba con ello, entre otras cosas, proclamando que Él era el cumplimiento de todas aquellas cosas, de las cuales esto eran sólo señales en el Antiguo Testamento. Eran señales que apuntaban hacia el Mesías. Ahora viene el Mesías, ya no hay más necesidad de señales. Teniendo la realidad de una persona, no nos hace falta una foto. Eso es lo que Él está diciendo. Él se manifiesta como el cumplimiento de las profecías de Dios. Él es el gran Salvador, el que viene a saciar la sed de las almas de los hombres. El anhelo por Dios y por la llegada de su reino había sido el tema recurrente cada año en aquella fiesta. Esperamos que el Señor venga a satisfacernos. Pero año tras año la gente se volvía a su casa. Sí, habiendo hecho una serie de ceremonias, habiendo tenido una serie de recordatorios, habiendo visto a familiares y parientes y amigos que solamente se veían varias veces al año, pero se volvían, pues, muchas veces vacíos. El Señor está diciendo, mirad a mí, saciad vuestra sed en mí. El tiempo del Señor se ha acercado. La espera ha terminado. Ahora el agua de vida está entre nosotros. Fijaos que eso es lo que dice al principio del Evangelio de Marcos. El tiempo se ha cumplido, dice el Señor, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. A eso llamaba el Señor aquel día, en aquel último día de la fiesta, aquel día de tanta sed, llamaba el Señor a los hombres. Y fijaos que esto no es una ocasión excepcional en la cual el Señor manifieste que Él es el cumplimiento de las Escrituras. Aquella gente esperaba al Mesías. Y había habido diferentes personajes, diferentes profetas, que daban ciertas señales al pueblo de que posiblemente eran el Mesías. Pero no habían producido la redención que Jesús vino a traer. Pero Él va manifestando para que la gente crea en Él. Él tiene que ir haciendo una relación entre lo que el Señor había prometido por su palabra, por sus promesas en el Antiguo Testamento, y la realidad de su persona. Él tiene, de alguna manera, que decir, bueno, esto es lo que se os prometió, esto es lo que yo soy. Una y otra vez, eso es lo que el Señor hace. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía que reunirse, no tenía locales de culto como este, tenía un lugar central, que en principio era un templo de materiales textiles, era el tabernáculo, y luego fue un templo hecho de piedra. Bueno, pues, allí es donde el pueblo de Dios se reunía con Dios, donde Dios descendía a estar con su pueblo. ¿Qué se nos dice de Jesús? Dice Juan, en el libro que lleva su nombre, en este mismo Evangelio, en el primer capítulo, que Él habitó entre nosotros. Ese verbo eterno, que estaba frente a Dios, y que era Dios, habitó entre nosotros. ¿Sabéis que la palabra griega que se utiliza allí, se podría transliterar, no traducir, transliterar, de esta manera, y tabernáculo entre nosotros. Porque dice literalmente que pinchó su tabernáculo entre nosotros. Fijaos, antes la gente tenía que ir de cualquier lugar, de cualquier provincia de Israel, tenía que venir a este tipo de fiestas, si quería encontrarse con el Señor, al tabernáculo. Y ahora Jesús es el tabernáculo de Dios que viene, y se establece entre nosotros. ¿Os dais cuenta de esas señales de Jesús, mostrando que Él es el cumplimiento de lo que aquello eran solo señales? Otro ejemplo, lo vemos en Juan 3, versículo 14. Recordad, el Señor está hablando con Nicodemo, y le habla de aquella situación, también en el desierto, donde murmuró el pueblo, y el Señor les reprendió con serpientes ardientes, serpientes venenosas. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Pues Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce sobre un asta, para que todo el mundo pudiese verla, y cuando eran mordidos, mordidos mortalmente, miraban a Él. ¿Y qué es lo que dice? Miraban a la serpiente y eran sanados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se dice ahora de Jesucristo? Como Moisés, 3, 14 de Juan, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Os dais cuenta? Yo soy el cumplimiento de aquello de lo cual apenas tuvisteis una indicación, una señal, una promesa en la antigüedad. En otro tiempo vivíais de símbolos y de sombras, pero ahora es por mi muerte que podéis ser redimidos. Así podíamos ver cuando ellos también en el desierto tuvieron que comer cada día, fijaos, entre 2 y 3 millones de personas, sin tener un Carrefour cercano, ni un Open Core por las noches, por si se les hacía tarde, ir a comprar. No tenían provisiones, no tenían un catering durante 40 años, imaginado, en el desierto. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Les da el maná en el desierto. Y cuando esta gente de la generación de Jesús miraba hacia atrás, dice, Moisés les dio al pueblo el maná en el desierto. Y entonces el Señor dice, bueno, eso era solo una señal de lo que yo soy. Yo soy el pan de vida. Aquella gente tenía que comer diariamente de ese maná. Quien come de mí no tendrá hambre jamás. Y ahora les está diciendo, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Así que vemos como hay, y podríamos seguir viendo, manifestaciones de Jesucristo, demostrando que Él es el cumplimiento, Él es el Mesías prometido, el cumplimiento de las promesas del Señor. Todo esto es un poco de trasfondo para poder entender el contexto que debieron entender, no sé si lo entendieron, pero que debieron entender los primeros oyentes de estas palabras del Señor. Así que cuando escuchamos al Señor clamar en esa fiesta de las enramadas, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Entendemos que Él está diciendo, si tenéis sed de Dios, si tenéis anhelos por la consolación de Israel, como tenía Simeón, o si estáis esperando ansiosamente el reino, como se dice de José de Arimatea, si estáis esperando la liberación del pecado y de la opresión, entonces dejad de mirar a las señales, porque aquí está la realidad. El gran problema de aquella gente es que se pasaba el día mirando al pasado y mirando al futuro. Mirando al pasado a lo que Dios había hecho a través de sus profetas, como ese es al frente, y mirando al futuro en la espera del Mesías. El Mesías está entre ellos y ellos no lo ven. Se pasan el día girando para un lado, girando para el otro, pero no miran a lo que tienen enfrente. Y por eso el Señor, con una y otra exhortación, les está diciendo, venid a mí. No vayáis a Moisés, no vayáis a la ley, no vayáis a los ritos, no vayáis a los sacrificios. Yo soy el enviado del Señor. Miradme a mí. En mí se resume todo el pasado. En mí se manifiestan todas las promesas futuras. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué importante es para nosotros saber quién es aquel que nos da esta invitación. El problema es que mucha gente no aprecia quién es Jesús, porque no se enteran realmente de quién es Jesús. Para algunos que es simplemente un profeta más del pasado, dice, bueno, esta cosa de profeta yo no lo entiendo. Para aquellos que dicen, bueno, era un milagrero, bueno, pues ya con la tecnología que nosotros tenemos se pueden hacer prácticamente todas las cosas que se consideraban milagros en la antigüedad. Aquellos que encuentran en él un consolador, un amigo, un referente, dicen, bueno, hay tantos personajes del mundo de la política, del mundo de la ciencia, del mundo del deporte y de la cultura, tanta gente que yo conozco personalmente que son ejemplos a seguir que Jesucristo realmente me pilla tan lejos que no me interesa. Lo bueno es que el Señor se manifiesta como realmente es. Y lo bueno es que nos deja en su palabra referencias claras de quién es realmente Él. Nosotros no creemos a ciegas, creemos en la revelación que Dios ha dado de su Hijo. Y por eso es importante que el Señor explique que Él es todas estas cosas, Él es el tabernáculo de Dios, Él es esa serpiente que fue levantada, Él es el maná, Él es el agua de la roca, todo eso es el Señor. Cuando nosotros comprendemos estas cosas comenzamos a admirarlo. Cuando Él se hace realidad en nuestras vidas, entonces nos damos cuenta de la importancia que Él tiene, que no seguimos a alguien que fue tan simple que se dejó crucificar, un rebelde sin causa o algo de esto, no. Nosotros conocemos y por lo que conocemos creemos. Todo lo que nosotros tenemos en Él satisface nuestros anhelos más profundos. El problema es que estamos tan llenos de las cosas de este mundo, no sé si os pasa en estos días de tanto calor que vamos bebiendo, 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 llega un momento en que tenemos mucha sed pero no podemos beber porque tenemos la tripa tan llena de agua que me bebería tres vasos más pero es que no me caben, ¿verdad? Tenemos que esperar un tiempo para hacer sed hasta que podamos tener cabida para un poco más de agua. Pues eso es lo que nos sucede. Estamos llenos, tan llenos de las cosas del mundo y tenemos que decir que lamentablemente los cristianos estamos afectados de esto mismo. Estamos tan llenos de cosas que para nada aprovechan, de cosas que son como esos refrescos que de momento te quitan la sed pero luego te dan más sed y están preparados así para que pidas un segundo vaso o un segundo botellín, ¿verdad? Pues eso nos lleva a no desear al Señor, a no anhelar al Señor. Así que nuestro gran problema es que tenemos sed pero no somos conscientes de la sed que tenemos. Satisfacemos nuestra sed con cosas que para nada aprovechan. Hasta que nosotros no veamos que Jesús es el medio que Dios da para satisfacer los anhelos de nuestra alma. Jesús será un personaje tal vez histórico para quienes crean que lo es pero no será el referente divino para satisfacer nuestras almas. Aquí tenemos nosotros una invitación universal. El Señor no pone condicionante al que quiera que venga si alguno tiene sed. Pero fijaos que al mismo tiempo que es universal la invitación es condicional. No hay condicionantes éticos no dice el que tiene sed y cumpla con unos requisitos y sea buen religioso y buen padre de familia y buen hijo y buen ciudadano y pague sus impuestos y no aparque en doble fila y haga todo ese tipo de cosas bueno, ese puede venir a mí y beber. No. Tampoco dice bueno, todo aquel que tenga un mínimo de estudios todo aquel que haya leído la Biblia que menos que dos o tres veces todo aquel que sea capaz de encontrar de primera el libro de Nahum que está ahí escondido ¿verdad? El que tenga todo eso y que ponga sus ofrendas cada domingo en la iglesia y que no falte un día al culto que venga a mí y beba. No, no nos pone tampoco ese tipo de condiciones tampoco nos pone condiciones sociales el que sea reconocido por los hombres el que tenga una carrera el que tenga un trabajo fijo al que se le llame don fulano no, no no hay ese tipo de condiciones así que en ese sentido la invitación es universal y ahí estamos incluidos todos los que estamos en esta sala en esta tarde pero hay una condición que es imprescindible la condición de tener sed alguien ha dicho que el trabajo más difícil no es que las personas sean salvas sino que se vean que se vean salvas sino que se vean perdidas el gran problema de la sociedad y el gran problema de muchos que se llaman cristianos es que no ven su necesidad de Cristo Cristo puede ser algo que se adosa a sus vidas algo que se añade tenemos tantos amigos con esto por ejemplo del Facebook miras una página 800 amigos quien pueda mantener eso pues vamos a ver ¿no? y bueno uno más que es lo que pasa con los hindúes tienen 3 millones de dioses tú les hablas de Jesús y dices hombre donde caben 3 millones no va a caber uno más que se llama Jesús pues venga al saco si nosotros solamente tenemos a Jesús como algo más que añadimos a nuestras vidas si no vemos la necesidad de Él si no vemos que Él es el único que puede satisfacer los anhelos de nuestra alma entonces Jesús es relevante para nosotros así que la cosa más difícil no es satisfacer la sed sino que nos sintamos sedientos de Dios todos los hombres tienen sed el problema es que no todos los hombres tienen sed de Dios fijaros que Dios ha creado un montón de criaturas que en su entorno natural se sienten satisfechos tú ves un mono en estos documentales de la 2 y se siente satisfecho saltando de rama en rama y se pasa la mañana al sol rascándose quitándose las pulgas y otros bichillos que tiene ¿verdad? y vemos un pajarillo que tiene una vida muy sencilla y va de rama en rama cortejando a la pajarilla ¿verdad? y le pía y le canta y le trae gusanitos cuando está allí empollando los huevos y es feliz es satisfecho con eso así podemos ver todo tipo de animales que tienen satisfacción en lo que hacen pero a diferencia de ellos parece que nosotros tenemos una maldición y es que tenemos anhelos que nunca se acaban de satisfacer ¿verdad? por ejemplo nos casamos y en principio nos vale un pisito con una habitación mientras haya nevera y lavadora ya nos es suficiente ahora ya pedimos la tele el internet y todo eso pero en principio ¿verdad? lavadora y nevera es lo necesario pero ya queremos más cuando nos acostumbramos a eso oye es que en una sola habitación nos viene esto pequeño oye es que en este cuarto piso sin ascensor oye esto hay que cambiarlo oye es que todos mis cuñados tienen su adosado nosotros no tenemos jardín más que una maceta con geranio ¿verdad? y vamos queriendo más y más y más y trabajamos y hacemos horas extras y nos privamos de cosas para tener otras pero cuando las tenemos resulta que eso no nos satisface y nos compramos el último teléfono pero llega el otro y dice ay no tiene tal cosa justo lo que no tiene ya nos quedamos ¿verdad? y el programa del ordenador resulta que uy la versión 7.8 ah pero ya está la 7.9 ya estamos fastidiados porque estamos una versión que no distinguimos una de otra pero ¿verdad? no nos satisfacemos con nada nuestro equipo ¿verdad? se hace campeón de una cosa pero claro durante unos días eso nos viene muy bien y todos festejamos y hay que verla de bandera con que engalanamos nuestra ciudad pero ya hay que volver a pelearse por una clasificación para otro campeonato y si lo ganamos pues no será insuficiente porque resulta que como Brasil tiene 5 creo pues nos quedan años a 4 años cada competición yo no sé si veré 5 estrellitas en nuestra camiseta ¿verdad? y eso suponiendo que las ganemos todas pero ¿os dais cuenta como tenemos eso que parece una maldición y es que nunca estamos satisfechos? ahora quiero deciros que esta maldición es una bendición disfrazada de maldición porque lo que Dios ha hecho es que con esos anhelos nosotros sigamos buscando y buscando y buscando hasta que busquemos lo que realmente satisface que no son las riquezas que no son las amistades que no es el trabajo que no es la religión que no es el divertimento solamente es Dios y solamente es Dios en Jesucristo tal como Él se ha revelado en su palabra por eso cuando tú te sientas en esa vorágine de tener la última versión el último chisme con las últimas cosas que saca el mercado y hayas viajado hasta el último país y hayas probado la cosa más rara que hacen los cocineros cuando tengas todo eso y nada te haya satisfecho busca al Señor es un poco lo que le pasó al predicador ¿verdad? Él había experimentado porque era un hombre rico y poderoso había experimentado todo lo que se puede imaginar había leído todo lo libio había experimentado todo lo experimentable y al final dice esta vida es un vacío es una vanidad si solo tenemos eso nuestra vida es de lo más vacío que bueno que el Señor nos haya dado ese pica pica ¿verdad? que nos rascamos y no acaba de quitarse solo se quita cuando el Señor satisface las necesidades y los anhelos de nuestro corazón mientras nosotros por el pecado tengamos sed de tantas cosas excepto de Dios estaremos pecando esa es la esencia del pecado la esencia del pecado es no satisfacerse uno en Dios buscar la satisfacción en cualquier otra cosa fijaos el origen del pecado en el mundo Dios pone al hombre y a la mujer en un lugar ideal no así al calor que hace hoy ni la humedad que hace hoy ni el cansancio que tenemos ni ninguna de las cosas malas que hay en nuestro entorno el único deseo que el hombre tenía que tener era el de tener comunión con Dios cada vez que Dios se aparecía en aquel jardín pero el hombre tuvo una picazón por otra cosa el hombre quiso tener satisfacción en algo que estaba fuera de la palabra de Dios de las promesas de Dios de los mandatos de Dios y en ese anhelo en esa búsqueda de una satisfacción extraña a Dios fijaos el desastre que trajo a este mundo pero no le echemos la culpa solo a Adán porque en eso nos encontramos cada uno de nosotros en eso nos encontramos nosotros los que ya somos cristianos de muchos años en eso nos encontramos algunos de vosotros jóvenes que sois hijos de cristianos y que tenéis el gran privilegio de tener unos padres que os han exhortado desde pequeños en la disciplina y amonestación del Señor oh pero mola más lo que está afuera mola más lo que hacen nuestros amigos somos capaces de dejar esta fuente de agua viva que es Jesucristo para ir en pos de cosas que para nada satisfacen quiera el Señor tener misericordia de nosotros y es por eso que el Señor en su misericordia hace que se frustren todos aquellos aquellas satisfacciones momentáneas que nosotros tenemos y ese récord del mundo que ahora tenemos y que ostentamos hacemos ostentación de ello resulta que alguien por una milésima de segundo ya nos lo quita ya se pierde y aquella satisfacción que nos dio aquella comilona ahora nos produce una úlcera y nos está molestando y aquella satisfacción de nuestra lujuria ahora se da como consecuencia un embarazo no deseado y aquel campeonato ahora resulta que ya es del año pasado ya no vale aquel gran logro aquel ascenso en el trabajo ahora supone mayores responsabilidades más quebraderos de cabeza ese adosado ahora tiene grietas y hay que arreglarlo ¿os dais cuenta? el Señor pone todas estas cosas en nuestras vidas para volvernos a Él y tenemos que darle gracias al Señor por ello tenemos que dar gracias al Señor porque muchas veces quita sus bendiciones de nosotros para que nos fijemos en Él y no solamente en las cosas que Él trae a nuestras vidas así que eso es lo que el Señor hace en nosotros darnos sed de Él Él se ofrece para sanar nuestros paladares nuestro problema es que de la propia sed no sé si os pasa a veces probamos la comida y decimos no sé si es mi boca o esto le falta sal ¿verdad? a veces nos pasa que nuestro paladar está tan lleno de otras cosas porque acabamos de tomarnos un caramelo ahora la sopa nos resulta rara y nuestras papilas gustativas necesitan ser lavadas necesitan ser renovadas refrescadas para que podamos percibir el buen sabor de lo que viene después eso es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos pero es algo que el Señor hace por nosotros Él nos transforma de tal manera que Él pone en nosotros el querer y el hacer aquello que Él quiere que nosotros hagamos esa es la gran obra la gran transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros la única condición es que nosotros deseemos al Señor fijaos que en esta invitación el Señor dice por ejemplo es una una invitación que Él repite en Apocalipsis capítulo 22 fijaos en la última página en las últimas líneas de la Biblia Apocalipsis 22 17 y el Espíritu y la Esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera o sea el que lo desee tome del agua de la vida gratuitamente de nuevo de nuevo digo que no necesitamos dinero necesitamos un currículum determinado sino un deseo genuino y yo te pregunto en esta tarde ¿tienes tú un deseo genuino de Dios? un deseo superficial seguro que sí si no estabas aquí esta tarde pero un deseo profundo ¿es Cristo lo que realmente satisface tu alma? ¿o hay otras cosas que a lo mejor todas juntas las satisface más que el propio Cristo? ¿cuál es tu grado de sed de Dios? ¿el principio de una sed o es una sed profunda? el Señor dice a todo el que quiera que venga el que lo desee que tome gratuitamente del agua de la vida el que tiene sed venga y el que desea tome gratuitamente del agua de la vida ahora ¿qué significa eso de venir para beber? bueno descartamos lo que no quiere decir no quiere decir venir físicamente geográficamente el Señor no está con nosotros físicamente así que no se trata de ir a ningún sitio o dar unos pasos hacia aquí delante o a cualquier otro lugar ¿qué quiere decir por tanto ese venir al Señor? bueno eso es un acto del corazón fijaos que a veces cuando cuando nos quedamos contemplando algo hermoso nos quedamos boquiabiertos nos quedamos extasiados y usamos esa expresión de empaparnos de algo ¿verdad? ¿has leído este libro? o que si lo he leído es que me he empapado de él de hecho el diccionario de de María Moliner ¿sabes que es un diccionario de uso? no es como el de la Real Academia que da el simple significado sino te dice en qué contexto se usa la expresión beber y uno de ellos dice que es escuchar o leer con avidez y esto destaca expresivamente la participación del sujeto pone un ejemplo los alumnos se estaban bebiendo tus palabras mientras hablaba yo espero que eso esté ocurriendo entre vosotros que estéis escuchando con avidez mis palabras ¿qué implica eso? algo activo no solamente que el agua cae sobre mí sino que yo busco yo anhelo fervientemente deseo con todo mi corazón tomar de esta agua pero bueno nací en un hogar cristiano mis padres me llevaron a la iglesia un día me convertí es que era lo lógico lo normal lo que tenía que suceder y ahora me veo en esta bueno ya sigo tengo aquí todas mis amistades en mi rutina ¿a dónde iría yo un domingo si no era a esto? ¿verdad? están todos todos mis amigos en ello pues yo sigo esto si esa es tu actitud hazte lo ver porque cuando el Señor dice el que quiera venga a mí y beba es como aquel que está en el desierto y tiene una sed que se muere de sed y cuando se le presenta el agua dice no venga que vayan pasando todos que yo no tengo prisa no es que va corriendo desea con todo su corazón porque su existencia depende de ello es así como tú te sientes delante del Señor para que nosotros tengamos esa sed de Dios tenemos que conocer a Dios es por eso que nos reunimos cada domingo y es por eso que estudiamos la palabra de Dios cada día en casa es por eso que buscamos el rostro de Dios en oración constantemente para contemplar su hermosura y cuando nosotros contemplamos la hermosura de una cosa nos llena tanto que rebosamos de ello y venimos de unas vacaciones si habéis estado de vacaciones volvés en el trabajo ¿qué? ¿de vacaciones? ¿no? sí, muy bien no, contamos ah, tú entras al sitio hoy no veas que bien se come que paisaje que caro estaba todo pero que estupendo ¿verdad? y disfrutamos o leemos un libro y lo compartimos con otro ¿has leído esto? escucha este mensaje estás en internet estupendo tienes que oírlo nos llenamos tanto de una cosa que nos enamoramos de ella eso es lo que el Señor espera de nosotros que nos enamoremos de Él que no solamente lo soportemos sino que estemos realmente deseosos de Él si nosotros no hemos considerado la hermosura de Cristo si no lo hemos visto en toda su grandeza en todo su esplendor posiblemente no lo consideremos más que otro personaje tal vez mítico ni siquiera real pero el Señor quiere que nosotros le contemplemos con claridad y eso lo hacemos en su palabra el Señor aquí no nos invita a experiencias ahora que vivimos y sobre todo en el mundo evangélico que se nos invita a las experiencias y conozco hermanos que están en iglesias donde se les dice oh la letra mata el espíritu vivifica busca la experiencia deja la palabra que te volverá orgulloso vive la experiencia ¿experiencia de qué? ¿os acordáis que los discípulos tres de ellos Pedro, Jacobo y Juan tuvieron la mayor de las experiencias que un hombre puede tener jamás y es ver a Jesús transfigurado Jesús que estaba cubierto de carne humana con un cuerpo humano y que así lo veían los hombres y no lo distinguían no se daban cuenta que era Dios allí en el monte de la transfiguración durante unos momentos Él es transfigurado y se manifiesta en toda su gloria y aquellos discípulos están tan entusiasmados con ello se beben aquello de tal manera que quieren hacer su fiesta de los tabernáculos y se hagamos aquí unos tabernáculos vienen extasiados de aquello pero años más tarde cuando por ejemplo el apóstol Pedro escribe una de sus cartas de las que lleva su nombre que dice oh nosotros tenemos aquella gran experiencia pero no nos fiamos de eso tenemos la palabra profética más segura nosotros no descansamos en experiencias que son subjetivas que pueden ser engañosas nos basamos en la palabra así que venir a Jesús y beber de Él no es tener un día un bombazo espiritual una gran experiencia que nos hace temblar reír o llorar caer al suelo o dar botes beber de Cristo es beber de su palabra es beber del Espíritu Santo que la ha inspirado no tenemos que ir a otras fuentes solamente vamos a las fuentes eternas en la que creyeron los patriarcas los profetas los apóstoles la iglesia a lo largo de todos estos siglos en la que creemos también nosotros eso es lo que el Señor quiere que nosotros sigamos beber también es creer o confiar fijaos que las expresiones son sinónimas porque se intercambian las intercambia el Señor en estos versículos en el 37 volviendo a Juan 3 7.37 dice venga a mí y beba si alguno tiene sed venga a mí y beba y en el 38 dice el que cree en mí o sea beber es creer creer es beber en el capítulo anterior en el 6.35 el que en mí cree no tendrá ser jamás beber es creer porque el que en él cree bebe y por lo tanto no tendrá ser jamás la esencia de beber la palabra del Señor es creer en ella confiar en ella deleitarse en ella la esencia de creer en Jesús es encontrar en él y en su palabra satisfacción de esa sed tan profunda que hay en nuestro corazón que intentamos taparla con muchas cosas y no la cubrimos hasta que la cubrimos en Cristo pero estoy a punto de terminar y antes de hacerlo quisiera dar un paso más en la explicación que da aquí el Señor porque hasta aquí hemos visto que si uno tiene ser genuina viene al Señor en su palabra y por su espíritu y siente satisfacción ya con esto sería aparentemente suficiente yo me apunto a esto seguro que vosotros también pero el Señor da un paso más y si esta no es la plenitud de la llenura hay algo más si en el versículo 35 de Juan 6 que acabo de leer dice el que en mí cree no tendrá sed jamás el Señor habla de la satisfacción personal y se centra en el contentamiento en la satisfacción personal ahora nos dice que si nosotros bebemos las promesas del Señor si bebemos su palabra no solamente nos satisfaremos nosotros sino seremos de satisfacción para otros no solamente se nos quitará la sed sino que de nosotros surgirán ríos de agua viva versículo 37 otra vez si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva así que la promesa del Señor no es solamente que seremos satisfechos sino que estaremos satisfaciendo a otros Jesús promete no solamente que llenará nuestra copa sino que hará que nuestra copa rebose hacia los demás y que bendición es eso al beber nosotros nos convertimos no solamente en recipientes en receptores sino que nos convertimos en manantial en fuente fuente de vida es el nombre de esta iglesia ¿verdad? Jesús promete que si bebemos de Él en nuestros corazones Él va a hacer que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva en esta expresión hay tres cosas que tenemos que relacionar por un lado se habla del beber de Cristo luego de la satisfacción y luego del fluir hacia otro ahora el orden en que esas cosas suceden es algo que es importante que nosotros consideremos primero bebemos en Cristo por esa fe que saborea y se deleita en sus promesas eso nos produce una saciedad según vamos ganando plena satisfacción ya las demás cosas ya no nos satisfacen ya no las necesitamos y luego se habla de nuestro rebosar en ríos de bendición hacia los demás ahora ¿en qué orden se produce todo esto? una de las maneras de explicar esto es diciendo bueno yo tengo sed yo bebo de Cristo de su palabra yo me satisfago con eso y una vez satisfecho soy de bendición para los demás pues bastante bien a que sí a que también decimos amén a esto pero fijaos que siendo eso aparentemente correcto no encaja con lo que nos dice la escritura por ejemplo la escritura nos dice que más bienaventurado es dar que recibir si eso es así es más bienaventurado ser ríos de agua viva que saciar nosotros la sed propia en Cristo o sea que a lo mejor hay otro orden de cosas a lo mejor esto hemos de entenderlo de otra manera creo que la manera en que hemos de entenderlo comienza con la sed que hemos hablado anteriormente tenemos que tener sed de Dios y debemos de ir a Cristo a su palabra para que por su espíritu Él nos dé esa agua de vida y entonces nosotros rebosamos y es en ese rebosar donde sentimos satisfacción el gran problema de muchos cristianos es que reciben mucho tienen están en una iglesia donde hay una buena predicación tienen buena literatura van a buenas conferencias buenos campamentos se llenan se llenan se llenan pero no tienen nada que dar están muy satisfechos pero sus corazones no son ríos de agua viva son cisternas estancadas están tan llenas de aquello que qué les pasa que se vuelven pues salados y el agua salada no se puede beber se corrompen uno puede decir ¿se puede uno corromper con tanto recibir sin dar? pues sí eso es lo que pasa con el agua entonces nos comenzamos a dar cuenta que los demás no tienen nuestro nivel entonces nos damos cuenta de las imperfecciones de los demás nos damos cuenta de que esto no ha llegado a este punto en concreto de nuestra confesión de fe y por este punto hay que ver qué diferencia somos capaces de hacer unos con otros pero cuando nosotros dejamos esas cosas y según estamos recibiendo nosotros damos a los demás de las bendiciones que el Señor nos ha dado qué gran bendición ¿verdad? nuestra satisfacción es lo que os dije antes de las vacaciones no es solamente el haber ido allí sino la hora de contarlo el hacer partícipe te traje este souvenir prueba este bizcocho mira qué caramelos tan buenos qué chocolate estupendo he traído esta bebida es típica de aquel país y cuando vemos que la otra persona lo prueba y aguanta nuestros dos horas y media de ver fotos o de ver el vídeo que hemos grabado y nosotros tan satisfechos el otro mirando no sabe qué hacer pero nosotros nos deleitamos en compartir porque ¿quién graba un vídeo para verlo él solo? tengo un amigo pastor que cuando ve a los novios haciéndose fotos en la boda una y otra dice ¿tú has ido alguna vez a ver tu álbum de fotos? alguna vez lo he hecho pero la verdad que después de unos años uno no va sino a ver lo ridículo que iba vestido y esas cosas como iban nuestros invitados con aquellas solapas y aquellas hombreras y otras cosas ¿verdad? pero es en el compartir mira esto fue mi experiencia y estaba fulano y estaba veninando eso hizo grande aquella celebración si tú estás aquí esta tarde y el Señor te está hablando por la palabra y te sientes lleno de su espíritu no te quedes con ella compártela compártela con quien tiene sed y no lo sabe compártela con quien tiene sed y va a otras fuentes porque en ese compartir en ese dar es que nosotros recibimos plena satisfacción en este día el último de la feria de Málaga este día que tenemos sed física y ojalá sed espiritual el Señor te dice si alguno tiene sed venga a mí beba oremos bendito Señor nuestro Dios queremos darte gracias gracias porque tú has puesto en nosotros un anhelo por ti un anhelo que hemos estado tratando muchos años de nuestra vida de llenar con distintas cosas con el estudio con el trabajo con relaciones sociales y familiares aún con actos religiosos aún entregando nuestras vidas para ayudar a los demás pero Señor nada eso nos satisfizo hasta que vimos a Cristo en toda su plenitud en todo su esplendor hasta que lo vimos como el Dios hecho hombre como el autor de las promesas encarnándose para hacer la realidad de esas promesas hasta que le vimos como el pan de vida hasta que le vimos como nuestro tabernáculo hasta que le vimos como nuestro maná hasta que le vimos como nuestra roca de la cual surge ese agua que satisface eternamente oh Señor gracias por esta invitación que Jesús nos da gracias por recordarnosla aún en los últimos versículos de la Biblia gracias por haberla traído en esta tarde a nuestros oídos Señor bendícenos para que no nos quedemos con estas bendiciones en nosotros hasta que se corrompan sino que las transmitamos a los demás oh Señor vivimos en una ciudad y en distintas ciudades los que estamos aquí en esta tarde que el mundo se satisface con cosas que les traen más problemas les traen más angustias y en definitiva les traerá la muerte y nosotros tenemos palabras de vida tenemos palabras de poder Señor danos celo por esas almas que les transmitamos que el Dios que les creó ese Dios que es el juez que no tolerará el pecado en ninguna persona es al mismo tiempo un Dios misericordioso que se ha acercado hasta nosotros para ofrecernos salvación gratuita oh Señor ve delante de nosotros para que cuando hablemos a los incrédulos y a los impíos ellos puedan ser tocados por el Espíritu Santo ve delante de nosotros Señor cuando hablemos con algún cristiano que está desanimado que se esté apartando del camino que esté satisfaciendo los anhelos de su alma con cosas que no son las que tú provees en los medios de gracia Señor que podamos también ser canales de bendición para ellos bendícenos en esta semana que hoy comenzamos que en todo lo que hagamos glorifiquemos tu nombre y tú te lleves toda la gloria te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Salvador Amén